Curiosidades secretos y cosas que no sabías en Intensamente 2. Han pasado dos años desde la primera película, ya que Riley cumple 13 años, y la vemos celebrando junto a sus padres muy feliz. Riley ya ha crecido y se ve que ha cambiado comparado a la primera historia donde tenía 11 años. Entonces Riley entraría en la nueva etapa de la adolescencia. Dejando la niñez, pues ésta suele comprender los primeros años de vida hasta aproximadamente los 12 años, momento en el que comienza la adolescencia. Aunque la adolescencia es una etapa del desarrollo humano que generalmente se sitúa entre la infancia y la edad adulta. No hay un conjunto de años específicos que definan exactamente cuándo comienza y termina la adolescencia, ya que puede variar según la cultura y las características individuales. Sin embargo, en términos generales, la adolescencia se considera que abarca desde aproximadamente los 10 u 11 años hasta los 19 o 20 años. Es importante señalar que estas edades son aproximadas y que el inicio y la duración de la adolescencia pueden variar de una persona a otra. Además, algunos sugieren que la adolescencia no es solo una etapa biológica, sino también una construcción social y psicológica que puede extenderse más allá de los límites cronológicos mencionados. Se revelan nuevas emociones que llegaran como la ansiedad, envidia, aburrimiento y vergüenza. Pueda que el botón de pubertad se activó solo y comenzó a brillar. Aunque por otro lado al parecer como vimos el botón de pubertad emitió señales y un sonido en la madrugada cuando Riley estaba durmiendo. Y eso lo podemos ver en la vestimenta que están usando las emociones para dormir. Entonces así las emociones se dieron cuenta de esto, y que ya era el momento de que Riley iniciara la adolescencia, para que después de una discusión entre todas las emociones, tomaron la decisión de presionarlo, provocando que ocurriera la demolición del cuartel general de la mente y haciendo el cambio con una nueva consola. Cuando llega ansiedad, la vemos con mucho equipaje de varias maletas. Lo cual simboliza la carga desbordante, con la naturaleza abrumadora e incontrolable de la ansiedad, que traerá mucha preocupación, estrés y miedos a la mente de Riley. Incluso se enfatiza el color naranja durante la remodelación, en la consola de control de comandos insinuando los cambios que llegaran. Especialmente con responsabilidades crecientes y los desafíos de esta nueva etapa importante de la vida de Riley. Su participación desempeñará un papel destacado y revolucionario en la dinámica del grupo. Esta edición asegura introducir otra dimensión compleja a la trama, permitiendo la exploración de aspectos más profundos de la psique adolescente. El cual es un conjunto de procesos conscientes e inconscientes propios de la mente humana, en oposición a los que son puramente orgánicos. La demolición y reconstrucción del cuartel general de Riley reflejan los cambios internos que tiene lugar mientras navega por su adolescencia. Pixar sugiere que la dinámica entre las emociones cambiará y presentará nuevos desafíos. Muchas personas creyeron que este tráiler era falso, porque anteriormente hubo muchos trailers falsos que engañaban a los fanáticos haciendo pasar que era oficial con puros edits durante todos estos años especulando algo que graciosamente se hizo realidad. En el momento en que Temor es asustado por uno de los trabajadores, cuando destruye el sofá a la mitad y se enfoca la cámara muy atemorizado, es una referencia a la escena de la película del resplandor en el momento en que Wendy se asusta cuando de misma manera este rompe la puerta con el hacha. Diciendo aquí está Johnny. La nueva emoción de la vergüenza de color rosado que vemos en el poster del filme nos hace recordar a Bing Bong el amigo imaginario de Riley que llevaba el mismo color. El color naranja en la flor de Bing Bong, y es que los colores en la flor que Bing Bong lleva representan los diferentes colores de cada emoción. Azul, amarillo, rojo, morado y verde. Y el naranja faltante fue una de las emociones eliminadas de la primera película, pero ahora en Intensamente 2 este color naranja representa la nueva emoción de ansiedad. Al final del tráiler cuando nos dan la fecha de estreno el texto de la fuente va cambiando y nos revela las nuevas emociones que veremos en la historia. La emoción de ansiedad será interpretado por Maya Hawke más conocida por interpretar a Robin Buckley en Stranger Things. En cuanto a las otras nuevas emociones envidia, aburrimiento y vergüenza. Por ahora no se sabe quiénes son los actores que prestarán sus voces para estos nuevos personajes. En cuanto al elenco de Intensamente 2 incluye a Amy Poehler retomando su papel como alegría, Phyllis Smith como tristeza, Louis Black como ira, pero Bill Hatter y Mindy Kaling, que interpretaban a temor y desagrado, fueron reemplazados por Tony Hale y Laisa Lapira, ya que no vuelven en los respectivos papeles por diferentes circunstancias. La canción que escuchamos en el tráiler de Intensamente 2 durante todo el transcurso se llama Crazy Train de Ozzy Osbourne, lo cual es sumamente genial. Algo que dejo muchas dudas, y que será muy interesante cuando se estrena Intensamente 2 que nos expliquen, es cómo se originaran estas nuevas emociones ya que en la primera película solo vimos 5. Incluso si observamos otras mentes que nos mostraron en la primera película no existían estas emociones distintas. Especialmente en los adultos, así como los padres de Riley. Podría ser que los adultos tiendan a reprimir este tipo de emociones? Se teoriza y lo más probable es que sean emociones temporales que solo salen en la pubertad y adolescencia, y las 5 emociones primarias como alegría, tristeza, desagrado, furia y temor, las tienen todos porque son emociones básicas que tenemos durante toda la vida, son emociones primitivas, sin embargo ansiedad, envidia, vergüenza y aburrimiento. Son como emociones secundarias, adquiridas a causa de determinadas circunstancias. Y estas surgen de emociones derivadas de las básicas, y estas frecuentemente se deben a los cambios hormonales de la adolescencia. Son más presentes en la adolescencia ya que la mente es inestable, y no hay un equilibrio de emociones. Entonces cuando trabajen en armonía y pasen esta etapa, la mente adulta ya es lo suficientemente madura para gestionar sus emociones. Y finalmente estas nuevas emociones se fusionaran con las básicas, o solo se marchan. Pero tú que opinas de esto? Curiosamente el plan original de Disney para Intensamente era que Riley tuviera 27 emociones en lugar de solo 5. Aunque estas emociones adicionales se descartaron en la primera película. Ya que en ese momento no se tenía planeado sacar una secuela de la historia original. Intensamente 2 se estrenara exclusivamente en cines el 14 de junio de 2024. La animación es muy diferente y distinta a lo que ya nos tiene acostumbrados Pixar, ya que se utilizara nueva tecnología de animación. Así por ejemplo Elemental su reciente estreno, utilizó más de 150 mil computadoras para poder completarla y renderizarla, un gran número considerado. Intensamente 2 marca el debut del largometraje del director Kelsey Mann, quien ya ha trabajado en varios proyectos de Disney como Lightyear, Onward y El viaje de Arlo. El guión estará a cargo de Meg Lafave, quien regresa después de escribir la original y producida por Mark Nelson de Toy Story 4 y la música producida por Matt Walker. Otra cosa interesante es que al final del tráiler se escucha lo que parece ser la risa de Bing Bong, lo que significaría que a pesar de que se ha desvanecido, es muy posible que Riley aún lo recuerde. Según el libro de Bing Bong al final del mismo, Bing Bong encuentra historialandia, donde hay tres Bing Bongs de los libros que Riley escribió cuando era más pequeña, donde parece unirse a él para el té. Esto podría significar que pudiera volver o hacer aparición el curioso amigo imaginario elefante rosa para esta segunda entrega. Gracias por ver el video.